Esta es una tarea que se descubre a partir del modus operandi que nosotros estamos siguiendo adelante, que es el modelo del correo, que entra por el correo, luego alguien lo va a retirar y entra en el circuito de comercialización y como ustedes saben se utiliza en fiestas particulares, en fiestas electrónicas y se reparte a lo largo y a lo ancho del país. En este caso hemos tenido también la colaboración de la Policía Nacional de Alemania con quien hemos trabajado en conjunto porque esta droga viene de Holanda y hemos, en colaboración con la Policía Nacional Alemana, estamos viendo cómo es la composición de esta droga. Esta droga viene con una imagen, una imagen de una mujer. Lo que intenta es, a partir de esta imagen, que no es la típica del Superman o las imágenes que tienen las pastillas, aparecer como una imagen de una silueta que son como pastillas para adelgazar, pastillas que serían este tipo de vitaminas o de pastillas especiales para la mujer o para adelgazar. Pero sabemos que son metanfetaminas en un número enorme.